En la audiencia de imputación para los exsecretarios de Salud Antonio Emne y Jaime N., pidieron la ampliación del plazo constitucional a 144 horas para que la defensa presente más pruebas de las imputaciones que realiza la Fiscalía Anticorrupción a los exfuncionarios de la Administración del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval por el uso indebido de atribuciones por la contratación irregular de tecnología para la vigilancia de las clínicas médicas del Hospital Soquipa. En ese tenor, el juez segundo de control emitió medidas cautelares a ambos imputados, entre ellas no salir del país, pero para Antonio Emne, le agregó una medida de resguardo domiciliario a menos de que se trate de trabajo o de alguna emergencia. Para el ex titular de Salud en Jalisco, Jaime Emne, dijo que los señalamientos que se le realizan están mal infundados, debido a que se le daban atribuciones a los exsecretarios de firmar los contratos que debieron pasar y ser analizados por los colaboradores, ya que la responsabilidad del titular no es estar al tanto de cada licitación y tampoco se tiene el contacto directo de los proveedores. Señaló Jaime Emne que la adquisición de las cámaras de seguridad y equipo de vigilancia fue para un tema de emergencia mundial, ya que implicaba precauciones para atender posibles casos de ébola y que es necesario la atención de pacientes de manera aislada. Habla Jaime Emne, exsecretario de Salud en Jalisco. Lo que nosotros pretendíamos en ese momento era contar con un área que es el área de cuidados paliativos para lo que ustedes pueden investigar a quienes trabajaban en su momento. Esa área está aislada y esa área por solicitud del Comité de Enfermedades Infecciosas que estaba conformado por todos los integrantes de salud del estado de Jalisco, me refiero al IMSS, al IMSS, a los hospitales civiles muy importantes, a todo lo que era salud, fue la sugerencia. El tratamiento hoy que se conoce para el coronavirus es el aislamiento. Yo pregunto si el día de hoy llega alguien con coronavirus en Guadalajara, que se le confirme, Dios no lo quiera, pero la posibilidad existe. ¿Dónde lo metemos? Y esa era la solicitud que hizo el entonces director del Hospital General de Occidente, tener un área especial para que en un momento dado llegaba un paciente con ébola y poderlo pasar a un lugar completamente aislado de todos los enfermos y de todos los trabajadores de la salud. Por su parte, el otro titular de salud, Antonio N., también se dijo inconforme sobre las imputaciones que se le señalan, ya que solo participó como testigo en esta licitación. Nosotros estamos entendiendo las decisiones del juez. Como pudieron ver ustedes, se me figura un señalamiento veramente absurdo en el cual están señalando una situación donde quieren vincularme al proceso en relación a un supuesto contrato donde yo firmé como testigo y que están haciendo esta situación. Pero bueno, estaremos esperando a ver la decisión del juez, ahora cumpliendo el plazo de 144 horas y estaremos dependiendo y cumpliendo y acatando la decisión que hasta ahorita ha hecho y nombró el juez. Señal informativa, Henry Saldaña.